Atención padres de familia, si aún no ha comprado los útiles escolares de sus hijos y ropa para este regreso a clases, este es el fin de semana para hacerlo. Y es que hoy arrancó el fin de semana libre de impuestos en el estado de Texas. La iniciativa que lleva años en existencia le da la oportunidad a los papás de comprar lo necesario para el regreso a clases de sus hijos durante estos tres días, ya que esto acaba el domingo. Usted puede ahorrarse dinero en las compras de mochilas, cuadernos, ropas, zapatos, entre otras cosas. Por supuesto, debe recordar que el porcentaje que se ahorrará en impuestos depende de las tiendas donde usted compre, ya que puede variar del 6.25% hasta el 8.25%. Tiendas y centros comerciales como Academy y La Palmera Mall estarán ofreciendo ofertas durante el fin de semana, así que aproveche y no se lo pierda. Son más de 130 artículos en los que usted podrá ahorrar dinero para una lista completa. Puede visitar nuestro sitio web, telemundocc.com.